¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos nuevamente, Cristina Puig. Y Giselle López, de Freddy Silva, tiene el día libre. Ahora vamos a dar paso con nuestro meteorólogo, Rubén Capote, para que nos diga qué es lo que está pasando, porque está llegando mucho frío a nuestra zona. Adelante, Rubén. Gracias, Rubén. Bueno, Giselle, al menos 50 vuelos demorados o cancelados se han registrado en la tarde de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Tampa. Así es, Cris, y Pedro Guerrero se encuentra en vivo desde el lugar y nos explica a esta hora cuál es el motivo de estos retrasos, Pedro. Importante y armarse de paciencia. Gracias, Pedro. Bueno, por otro lado, un hombre de Newport Ridge está bajo arresto luego de ser acusado de agresión sexual contra una menor de 15 años. Según los vecinos de Carlewood, es que ellos escucharon un estruendo y fue que se levantaron el pasado sábado en la noche. Así se levantaron. Y bueno, qué horrible, Giselle. Y hace unos minutos nos enteramos que las autoridades arrestaron a Robert Sider, el presunto responsable, quien escapó del lugar de los hechos. Ahora, William Vélez llegó hasta la escena y habló en exclusiva con testigos. Llevaron un tremendo susto hoy en Clearwater luego que una lancha se cayera de un remolque en plena avenida. Un conjunto de autoridades en el Condado Pinelas realizó el operativo Wolf Pack durante el fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias con el propósito de atrapar a choferes ebrios, agentes de la ley, detuvieron a 14 personas. Port Ritchie emitió un aviso de hervir el agua potable debido a una ruptura de una tubería. Funcionarios de dicha ciudad dijeron que vamos a una pausa, pero al regresar una pareja... Vamos con más de su noticiero del Mundo 49 y lo hacemos con el arresto de un hombre que dijo que pagaría en la Navidad. Según las autoridades de PASCO, Raymond Kitting, de 74 años, fue detenido por ellos y al llegar a su auto, descubrieron que el hombre tenía... Bueno, hablando de casos por droga, un hombre fue arrestado por drogarse en el baño de un restaurante y todo, escuche bien, frente a un menor de edad, la policía de San... La pareja hispana de nuestra región hace hasta lo imposible para poder permanecer en este país por un poco más de tiempo después de que un juez ordenara su deportación lo más pronto posible. Laura, bien, se nos cuenta en vivo el drama de esta familia. Laura, ¿hasta cuándo tiene esta familia para seguir juntas? Cuéntanos. Tan desesperante para esta familia, esperemos que lleguen a un fin que pues le convenga a ellos. Bueno, agentes fronterizos lanzaron gas lacrimógeno sobre cientos de migrantes centroamericanos que protestaron el domingo cerca de la frontera. Acobo allí dos años después de la muerte de Fidel Castro. La prensa cubana habla de un antes y un después de Fidel en la universidad. El estudiante de 14 años de edad resultó herido de bala esta mañana cuando se le disparó una pistola calibre 40 que llevó al plantel escolar José Esteves nos amplía. Ya vimos 59 grados para el miércoles, así que abrigarse. Y sacar tus botas que están locas. Botas, 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 bandas y sombreros. Ya estoy lista para eso. Bueno, Gisela, ahora vamos a dar paso con José Díaz Balar para que nos dé un adelanto de lo que veremos esta tarde a las 6 y 30. Adelante. Nuestro colega Germán Salazar se encuentra de vacaciones, pero bueno, tenemos aquí a otra personita más. Por supuesto, Gisela. Pasamos ahora con nuestro colega Moisés Linares, quien nos trae toda la acción deportiva. Adelante. Sparkman Wharf es el nuevo destino de restaurantes y entretenimiento frente al río Hillsborough. Las enseñas están de vuelta en los jardines botánicos de Florida. Este evento se celebra anualmente. ¿Ya pusiste el arbolito? Yo no lo he puesto todavía. ¿Cómo va a ser, Cristina? Todavía no lo he puesto, pero sé que tú lo tienes puesto desde antes de Halloween. Desde octubre lo tengo puesto. Desde octubre. Así que a lo mejor tengo que seguir sus pasos para el año que viene, porque la verdad es que todo se le junta. Bueno, nos despedimos, amigos, pero nos vemos aquí nuevamente esta noche a las 11. Hasta entonces. Chao, linda tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.